RedTV.mx presenta RedTV.mx RedTV.mx Divertidas, ya llevas tres años aquí en la Ciudad de México Llevo seis aquí en la Ciudad de México Pero produciendo teatro llevo Pues sí, hace tres Oye, ¿cuál ha sido la experiencia de estar? Porque todo el mundo dice que el teatro siempre está en crisis Pues siempre estamos en crisis Pero no, pues lo importante es Pues estar, ¿no? Estar y invitar a la gente y pues contar Estas historias que queremos contar Ok, pues en esta obra que es Tengo entendido que es la Décima, de Nora Cos De Nora, sí, así es ¿Sobre qué trata? Que ya el título lo está diciendo Yo creo que es la historia de varios que yo conozco Entonces, este Pues mira Que a través del tap, ¿no? También lo cuentan Sí, 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 es una historia Es una historia bien bonita Contada de una manera muy peculiar Nora, desde que la escribió Se la imaginó con una musicalidad Específica durante los diálogos Durante las escenas ¿Es música en vivo? Y es música en vivo, así es Ok, perfecto Exacto, es música en vivo por Matías Torres Y bueno, la coreografía tap Es por Mauricio Castaño Un super maestro de tap Y están Ginette Zavala Y Santiago Yoa Ok, perfecto Y entonces ¿Cuál es la anécdota? ¿Qué fue lo que te Que te atrapó a ti como productor? Digo, porque obviamente Pues ahí está el El dinero de Miguel Y de Traca a las producciones, ¿no? Pues mira Lo que me atrajo es que Nora tiene una manera muy interesante De contarnos historias Y esta Y esta me atrapó Porque es muy divertida Es muy real Creo que todos hemos pasado Por un momento en el que Queremos estar en una relación Queremos intentarlo más Queremos volver a intentarlo, ¿no? Y bueno, creo que Yo me identifiqué con algunos momentos De esta historia No, yo desde que vi el título dije Hijo, yo he estado en algún momento en esto Sí, creo que todos Todos hemos estado en alguna cita Y hay unos que siguen, ¿eh? Sí Hay unos que no se rinden No, pues no Y hay otros Y además es muy chistoso Porque el juego de la De la misma oración El por siempre joven Este Nunca solo O sea, es también esta constante búsqueda De estar Este En la conquista Pero además de procurarte Todo lo que implica Para que puedas salir a la venta Literal Para conocer a alguien, ¿no? O sea Desde los tratamientos Cuidarte Ejercicio O sea No, y cómo Cómo te vendes, ¿no? No, exacto Cómo estamos ya acostumbrados A vender una Una imagen Una personalidad Y a lo mejor, pues tenemos Errores Y tenemos defectos Y tenemos, este No sé Traumas Vicios, ¿no? Pero claro Obviamente O simplemente no empatas Con la otra persona Exacto O simplemente No estás destinado A estar con esa persona Estos dos Cinco segundos que tienes, ¿no? Para impactar a alguien Sí Dicen, ¿no? Los expertos en imagen Que tienes cinco segundos Para que O le caes bien O ya fuiste Imagínate Bueno, pues ellos tienen Cuarenta y cuatro oportunidades Para enamorarse Y bueno, pues ahí Ahí verán Qué sucede Oye, resulta que Esto empieza Llevan Pues ya prácticamente Ya ¿Es su cuarta función? Va a ser nuestra Tercer función Este domingo Perfecto Y entonces van a estar ¿Hasta cuándo? Hasta septiembre Estamos hasta el domingo Dos de septiembre Y bueno Tenemos una función extra Especial para La muestra libre de teatro Este Que es en noviembre En el teatro La Capilla Pero ahorita La temporada de la sala De la teatrería Termina el dos De septiembre Los domingos Oye, y cómo ha ¿Cuál ha sido la respuesta Del público ahora Que ustedes están Están Pues en estas dos Tres funciones Que ya llevan Pues Bien padre, eh La verdad es que la gente Se divierte Y está lleno Es lo que importa Pues esperemos que se llene Que se vaya llenando más Este Es muy padre la reacción De la gente Porque muchos Hay amigos míos Y amigas Que me han dicho Pero no cuenta la familia, eh No, no, no Amigos que han ido A ver la hora Y conocidos Como netos Así de los que dices Este siempre me inspira Es que yo en una parte No me reí Porque me cayeron Muchos veintes de mí Claro O sea, cómo soy yo, ¿no? Este, y eso es lo interesante De esta historia Pero la verdad es que visualmente Y como está contada Es una manera súper entretenida De conocer la historia De él y de ella Y dura Y dura Una hora De los amigos De los amigos que les gustan Las comedias musicales Les van a Sí Les va a gustar Es como un off musical Está muy interesante La verdad La propuesta de Nora Es bien interesante Y ha funcionado muy bien Y a la gente le gusta mucho Oye, ¿qué tan objetivo Se tiene que ser Para que no te dejes seducir Por una obra que te gusta Contra el concepto De una obra que sí funcione? Te lo pregunto Porque A mí me puede gustar una cosa Pero no necesariamente Lo que funciona, ¿no? Pues yo creo que Funcionan muchas cosas, ¿no? Y creo que En la Ciudad de México Hay público para todo Solamente creo que es La manera en que le llegas A ese público Porque creo que Todos queremos escuchar Y ver Y conocer historias Diferentes Ajá Pero sí El chiste creo que Es no engancharse De una manera Personal, emocional Si te gusta Y si admiras No sé A la escritor Al director A la directora Lo que sea Y si tú te ves reflejado A lo mejor en la historia Es bueno Creo que te ayuda Como a motivarte Pero siempre tienes que pensar Pues que es un proyecto Que tiene una duración Y que tiene Pues que tiene butacas Por vender Y que tiene funciones Que programar, ¿no? Y que tiene honorarios Que pagar Este Yo creo que es ahí Como pues moverle Entre las dos O sea, creo que la pasión Es bien importante Pero también creo que La objetividad De cómo realizas las cosas Es también parte Importante del proceso Claro, porque Eso de haber reflejado No en escena Sobre todo en teatro Cuando no hay verdad Claro Automáticamente te conviertes En una obra de Omar Suárez Entonces Lo dije yo O de Gabriel Varela Entonces Este Pero de ahí en fuera Si hay teatro bueno Afortunadamente Sí, hay mucho Saludos a mis ex jefes Y creo que Nora Tiene esa peculiaridad Tiene mucha verdad En cómo escribe En sus diálogos O sea, que hay diálogos Que dices Híjole ¿Ya has trabajado con ella? Sí Ah, bueno Sí, yo la conozco Hace muchos años Nos conocemos desde Monterrey Hemos tenido varias producciones juntos La conocí primero como actor Yo como actor Y ella como directora Así empezamos a trabajar Y ya ahora es nuestro segundo montaje juntos Y la peculiaridad es que ella escribe con mucha verdad Mucha verdad Porque ella Ella es muy real Muy neta, ¿no? Muy real Siempre Pero además Manejar la realidad En un tono de comedia Es muy difícil Sí, es difícil O sea, porque Tienes que tener como el timing exacto En el texto Y tienes que tener También un director En este caso La directora Ella es Ah, pues es Nora Ella misma Entonces, este Pues tener esto Y además tener unos actores Que no caigan En una comedia Que resulte farsica Para que no rompa Con el concepto que tiene Claro Y que bailen tap Ah, que además Que bailen tap Imagínate O sea, ese ya es un tema Porque además Aquí ya cada vez hay menos Bailarines Bueno Bailarines Que bailen tap Hay muy pocos Y actores Que bailen Híjole También Sí Porque aquí no es como En Broadway O en Estados Unidos Que el más pelón Se hace trenzas O sea, todos allá bailan Cantan Actuantes Hacen pirotas Sí, creo que tuvimos La fortuna De conocer ¿Cuánto te llevó Hacer el cast Pues mira El proyecto Ya lleva como Tres etapas Desde que empezamos A leer el texto Y a castear Que fue hace Aproximadamente Como dos años Y tuvimos una temporada El año pasado En el Lorenzo Conferbar del Foro Shakespeare Y ahora Bueno, coincidió Que ¿Pero con los mismos actores? No El año pasado Estuvimos con Diana Bobbio Ok Que estuvo ahora En Noche de Reyes Increíble actriz también Y Santiago Ulloa Así repite el personaje Ahora por cuestión De tiempo y de agenda Sí, pudo Claro Estuvimos casteando Y bueno Tuvimos la fortuna De encontrar a Ginette Zavala Que la verdad Es que es una chava Súper preparada Que ya estuvo en musicales Santiago Ulloa También venía de un musical Del Hombre de la Mancha Ok Entonces los dos Traen ahí la música En ellos No, no Ya de entrada es fácil Pero el tap No es nada fácil Pero el tap No es nada fácil Y la verdad Es que Mauricio Castaño Ha hecho un súper trabajo Junto con Nora Para poder dirigir Los momentos de baile Que realmente Porque suceden Durante la historia Es un elemento más De lo que nos están contando ellos No es como Un elemento separado No ponemos pausa A la historia Para que ellos bailen tap Sucede durante Durante lo que ellos Están viviendo Y eso es bien interesante Y bien complejo también La verdad es que Eran ensayos Pues casi como de un musical Porque tenían ensayos De baile exclusivamente Y aparte tenían El montaje con Nora De dirección Y luego ya ensamblaban Las escenas No, hay que verla Nada más les faltaba cantar La verdad Que también por ahí Hay un otro Que por ahí debe de haber Alguno Que no duden Que al rato ya Sea totalmente un musical Y sobre todo Que tengan la respuesta Del público En un espacio Tan padre Como es la teatrería Afortunadamente Han trabajado En ese espacio Haciendo una gran labor Hacer que de esa pequeña calle Y de ese espacio Que era alternativo Ahora sea Un Pues yo creo que ya Pues ahorita Después de que Fort Shakespeare sale Desgraciadamente Desgraciadamente La teatrería Digo Desgraciadamente Que se va el foro ¿No? El foro Es una institución Dentro del teatro La verdad Si le vamos a llorar Pero está la teatrería En este momento Y además va a seguir Entonces Vayan los domingos De aquí Hasta el 2 de septiembre A las A las 7 de la noche A ver esta obra Que se llama Forever Alone Never Forever Young Forever Young Pero bueno Jugamos ahí un poco Con el título De hecho en la imagen Me proyecté Está cruzado Está cruzado Porque puede ser también Forever Alone O Never Young O como No Tú te quieras Te digo Ya me balconé Yo solito Ni modo Vamos a ir a verla Para que nos pasemos Este un rato agradable Y sobre todo Acuérdense que el teatro Se trata de De generar catarsis Y la mejor forma Es reírnos Y como tú bien lo mencionaste Con tus amigos Igual te quedas callado Pero sabes por qué Te estás viendo identificado Y es bueno Son cosas que podemos Luego cuando te preguntas Bueno por qué Falló la cita O mi day Del tinder ¿Verdad? Entonces Porque ahora Hay que aplicarse más Ahora ya están las aplicaciones O sea ya Antes por lo menos No espérame Antes te mandaban a la goma En la tercera Cuarta cita Ahora ya nada más Te bloquean Pues si ahora Ni llegas a la primera A lo mejor Ni siquiera te pone la palomina O sea no O monosílabos La verdad estamos en una época En que las relaciones Ya son monosílabos Literal Entonces La competencia está muy dura Las aplicaciones Son muy efímeras Y el Entonces hay que aprender Para que no nos quedemos Forever Alone Never Forever alone No forever young Never alone Lo dije bien Oye pues Miguel Este Pues todo el éxito Y qué bueno que estás haciendo teatro Y esperemos que no solamente Sea esta temporada Sino que Ojalá Tengan más Y sobre todo que tengan más días Porque Y lo mejor ustedes Ustedes vayan a verla Recomiéndanla La mejor La mejor recomendación Siempre va a ser La que te dan de boca en boca Porque sabes que la persona Que te está recomendando Es Pues Si se la pasó bien O sea tú lo conoces Entonces Recomiéndanlo El teatro Así se hace Y Y sobre todo con gente Que Que le está echando ganas Y con una propuesta Que Yo estoy seguro Que les va a gustar mucho Si los esperamos ahí Los domingos en la tetrería A las 7 de la noche En la sala B Forever Young Never Alone Y estamos en nuestras redes sociales Forever Young Never Alone En Twitter, Instagram Y Facebook Pues ahí está Entonces regresamos Gracias Miguel Y estamos aquí En La Buena Vida ¡Gracias!